Hermanos y hermanas, qué alegría es estar aquí en vuestra presencia este hermoso día de sábado. Tengan todos una cordial bienvenida a vuestra iglesia, Moreno Valley Seventh-day Adventist Church. Una iglesia muy calurosa, una iglesia internacional, una iglesia donde tenemos asiáticos, morenos, africanos, jamaiquinos. Tenemos hispanos, tenemos servicios en inglés y en español. Hoy nos toca un servicio separado solamente en español, queremos que se sientan muy en su hogar. También sepan que lo que hacemos aquí los sábados de mañana no es la iglesia, aquí lo que hacemos es la adoración. Aquí adoramos como un cuerpo a Cristo, pero la iglesia es lo que toma lugar en tu casa, hermana Elizabeth, los sábados de noche. En tu casa, hermana Patty, Brother Larry, en vuestras casas, hermana Holguita, en la casa de cada persona, esa es la iglesia. Y queremos otra vez recordarles, tenemos grupos células que comienzan el sábado que viene y la siguiente semana. Va a ser de gran bendición esta temporada de grupos células. Este mes de enero ha sido un mes en el cual el Pastor Bell y yo nos hemos enfocado en promesas especiales para poder crear un fundamento fuerte en el año 2024. Este termina siendo la última de la serie. Hemos hablado Dios cuidará de ti, Dios nunca te va a abandonar. Esta mañana el tema que tengo que Dios me ha dado se llama ¿Cómo confiar en Dios en la oscuridad? Pero antes de eso quisiera introducirles con lo que va a ser el mes de febrero hasta el mes de agosto. Vamos a tener 28 temas, el Pastor Bell y yo todos los sábados. 28 temas llamados las 28 creencias para cómo construir una vida que honre a Dios. Este va a ser el tema central del 2024. Vamos a repasar las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Esto va a ser hecho no solamente a la luz de una enseñanza como que fuera un profesor enseñándole a alumnos en la aula escolar. Estará hecho bajo el poder de la convicción del Espíritu Santo con el Evangelio eterno puesto siempre lleno de gracia en todo lugar, gracia en todo momento, gracia a cada persona y gracia cuando menos lo mereces. Eso es lo que es gracia. Así que van a ser 28 temas el mes de febrero que quiere comenzar el sábado que viene. El Pastor Bell comienza con las sagradas escrituras, no se lo pierdan. El siguiente sábado que sería el 10, un servidor, yo hablaré de la santa y divina Trinidad. El siguiente sábado el Pastor Bell comenzará con el tema El Padre. Y luego el último sábado de este mes, un servidor, el tema El Hijo. Yo creo que ustedes van a saber por ahí el primer sermón del marzo, va a ser el Espíritu Santo, lo va a tener el Pastor Bell. Va a ser 28 sábados de gran bendición para esta iglesia. No queremos que se pierda ninguno de ellos. Vamos a conocer la base sobre la cual edificamos nuestra vida porque doctrinas, doctrinas crean fe, doctrinas crean estructura, doctrinas crean defensa. Sobre lo cual tú vas a defender una, no posición teológica, pero cada doctrina muestra algo del carácter de Dios. Y vamos a defender el carácter de Dios sobre todas las cosas. Así que va a ser un maravilloso mes de febrero y marzo y abril y mayo y junio y el mes de julio igual. Así que estamos bendecidos ya desde este momento. Y estamos un servidor y yo y el Pastor Bell. ¿Cuánto yo quiero al Pastor Bell? ¿Cuánto queremos al Pastor Bell? Una persona muy especial, muy linda y va a ser temas de gran, gran bendición. ¿Cómo confiar en Dios en la oscuridad? Se dice que el lugar más bonito de todo el mundo, como dice en inglés, the happiest place on earth. El lugar más divertido, de más alegría en todo el mundo se le llama la tierra de Disney, Disneylandia. Y hace dos miércoles tuve el privilegio de llevar a mi esposita y a mi hijita a este reino de la alegría. Pero no siempre es muy alegre cuando tu hijita nunca se ha montado en un tobogán. Nos subimos a un cierto ride que se llama Space Mountain, la montaña de espacio. Y mi hijita ya había hecho un poquito de las maravillas de los elefantitos que ruedan así. Un chuchu tren que va arriba y abajo y le dijo papi yo estoy listo, yo quiero hacer esa. Vamos a la Space Mountain y para mí pues yo la había hecho antes y no se me hacía muy cosa de otro mundo. Pero y ahí estamos. Ahora, bueno si hermanas, Space Mountain se le llama la montaña del espacio porque por dentro todo está oscuro. Por dentro todo está en tinieblas. Tú no puedes ver que viene, solamente hay estallidos de luz y cada estallido de luz solamente es alguien que te toma la foto. Y las fotos son las fotos más espectaculares, se van a dar cuenta aquí. Yo le tomé una foto de la foto. Yo estoy sentado enfrente con un caballero, delante de mí estaba mi esposita y mi hijita. No salió recortada en esa foto. Y ahí ven la gente con la boca media abierta, con las caras más espeluznantes porque están pasando por su peor momento de tribulación en la oscuridad y te capta la luz. Y ahí estás. Yo no pude tomar la foto, la de mi esposa porque mi esposa y mi hijita no aparecieron. Mi esposa y mi hijita, mi esposa estaba sobre mi hijita y solamente se le veía el cuero, el cabelludo de mi esposa. Y mi hijita me aparecía porque mi hijita estaba asustadísima. Que después del ride, me metí en problemas. Me dieron lo que se dice en inglés, Dustin Kai. Una miradita fea. Pero papi, pero si tú sabías, si lo habías hecho antes, ¿cómo permitiste que yo ni podía respirar? ¿Ustedes se recuerdan? Quizás ustedes pasaron por una dificultad en la oscuridad. Israel. Israel se encontraba en la peor oscuridad. And brother Esmond, I'm going to ask you if you could do what we asked the last time, if you could make the letters a little bit larger, and then that would be good. Well, I'm good as I am right now. Thank you. Very good. And then you can make them a little bit bigger. Thank you, sir. Very kind. That's good. Thank you. Israel se encontraba en el peor momento, en el nadir, en el punto más bajo de la historia de Israel. Nabucodonosor, de 24 años, ya había sitiado la ciudad la primera vez y se llevó cautivo a los hombres y mujeres jóvenes más prometedores para su reino. Es entre ellos, el primer cautiverio y el segundo cautiverio que la siguiente historia tomó lugar. Nabucodonosor puso a Sedequías como rey después de la primera cautiverio. Tú vas a ser el rey aquí, tú me vas a dar a mi respuesta de cómo anda todo por aquí. Muy bien, jefe. Pero vino un profeta falso llamado Ananías y comenzó a decirle a Sedequías, no escuches a Babilonia, no escuches a Nabucodonosor. Él tiene muchos fuegos que apagar en otras regiones. De lo profetizo en el nombre del Señor, aleluya. Comenzó a predicar. Solamente van a estar cautivos por dos años, gloria a Dios. Van a regresarse otra vez. Busca ayuda de otros reinos que están en contra de Babilonia. Busca ayuda de los asirios, busca ayuda de los egipcios. Haz alianza con ellos, pero no te sometas, revelate. Y el momento que dice eso, llega el profeta Jeremías con un yugo de asno, de esos gruesos, con cadenas. Y se la va acercando al rey y a Ananías, en el princesa del rey. Y le dice, vea este yugo. Ese es el yugo que Dios le puso a usted. Y ese yugo es Babilonia, los caldeos, Nabucodonosor. No se rebelen contra de él. Eso es un yugo puesto por Dios, por la rebelión de Israel. La rebelión de Judá. No aprendimos hace 150 años como nuestros hermanos del norte hicieron lo mismo que nosotros y fueron llevados cautivos a Asiria. Y ahora nos toca a nosotros soportar ese fuetazo de Dios. Es un castigo. No se rebele. ¿Qué hizo Ananías en esa profecía? Se le acercó a Jeremías, le abofeteó, agarró su yugo y lo rompió en pedazos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Y le dijo, dile a Ananías. Ahora no va a ser yugo de madera. Ahora va a ser yugo de hierro. Y lo que tú dijiste en dos años que van a regresar. Te voy a quitar la vida en dos meses. Porque profetizaste y no te mandé. Y a los dos meses murió Ananías. Y llegó el momento más triste en la historia de Israel. Sedequías mete a Jeremías en la cárcel. Porque Jeremías no paró de profetizar la verdad. Diciéndole. Palabra de Jehová. Que vino a Jeremías. En el año décimo de Sedequías. Le quedaba seis meses. Seis meses. Por lo que iba a venir. Que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Y entonces el ejército del rey de Babilonia. Regresó a Sedequías. Escuchó como él se estaba uniendo con las otras naciones. Y sitió la ciudad de Jerusalén. Así que imagínense. Toda la ciudad. Se levanta en la mañana y en la noche. Y ven las banderas de los babilonios alrededor. Las mamás y las niñas y los niños no saben cómo dormir cada noche. Porque en cualquier momento. Pueden venir a tomar sus casas. Tomar los presos. Están sitiados completamente. Ahora imagínense lo que hizo Sedequías. Y Sedequías puso al profeta Jeremías. En la cárcel del patio que estaba en la cárcel del rey. Imagínense el temor de las madres y los niños. Imagínense el temor de los presos. Si no hay esperanza para las madres y los niños. Mucho menos para los presos. Estamos hablando. De un juicio de Dios que viene. Y la gente. En vez de buscar a Dios. Sigue quemando incienso. En las terrazas de las casas. A la reina del cielo. Sigue siendo tortas. Al hijo del Dios Sol. Tamuz. Sigue postrándose. Al nacimiento del sol. Adorando al sol. Y dándole las espaldas. Al templo de Jehová. Todos los 24 ancianos. Y el sacerdote principal. Todos. Padres. Madres. Príncipes. Sacerdotes. Todos. Dándole la espalda a Dios. Y las insignias de los babilonios. Afuera alrededor. Está por venir. Un juicio. Sobre Israel. Igual. Está por venir. Un juicio. Sobre los Estados Unidos. Billy Graham lo dijo mejor. Si Dios. No castiga. A los Estados Unidos. Por las atrocidades. Y barbaridades. Que ha legislado. A nivel nacional. Tendrá que pedirle disculpas. A Sodoma. Y a Gomorra. ¿Cómo se vive en la oscuridad? ¿Cómo confiamos. A Dios. Cuando estamos en los toboganes. Montañas rusas. Y no sabemos que viene. Y que va a pasar después. Sedequías. Rey de Israel. De Judá. Versículo 1 al 4. De Jeremías 32. Puso presto. A Jeremías. Diciendo. ¿Por qué profetizas tú? Diciendo. Así ha dicho. Jehová. He aquí. Yo entrego. Esta ciudad de mano. Del rey de Babilonia. Y él la tomará. ¿Cómo es que tú ha dicho. Es que Sedequías. Yo el rey. No voy a escapar. De las manos. De los caldeos. Y lo echó en la cárcel. ¿Saben lo que pasó con Sedequías? Dice la Biblia. Él comenzó a huir. Él. Y su. Cabinete. Y huyendo. En las llanuras. Lo capturaron. Lo trajeron a. Ribla. Nabucodonosor. Él mató. A los príncipes hijos. De Sedequías. De en su presencia. Luego. Mató. A su. Cabinete entero. Los príncipes. Y jefes de Judá. Luego. Le quitó los ojos. De las cuencas. A Sedequías. Luego. Lo ató. Con grilletes. De bronce. Y lo trajo. De grilletes. En las manos. Y en las narices. Alado. Ciego. Hasta llegar a Babilonia. Lo último que él vio. Fue la muerte de sus hijos. Y lo dejó vivo. Por el resto de su vida. A que se muriera en un calabozo. En Babilonia. Escucha el clamor. De las mujeres. Y los niños. Antes en esa ciudad. Era la danza de las vírgenes. Los jóvenes tocando flauta. En los mercados. Les gustaba trocar y cambiar. Hacer negocio. Ahora. Lo peor de los llantos. De los niños. Y las mamás. Es el silencio. Son los cadáveres. Es la ciudad quemada. Esa es. La peor noche. Esa es. La peor oscuridad. Tengo una pregunta a ti. ¿Cuál ha sido. Tu día. Más oscuro. ¿Cuál ha sido. Ese momento. Que te llegó. El reporte del doctor. Que ella te dijo. No te quiero más. Y se fue. ¿Cuál ha sido. El día más oscuro. Que perdiste. Todo tu trabajo. Que tu socio. Te apúñalo. Y se llevó la cuenta. Que perdiste. Un ser amado. Todos. Pasamos. Por un valle. El tuyo. Va a ser diferente. Al mío. Pero el Dios. De la montaña. Es el Dios. Del valle. Jehová. Que reina en la luz. Él también. Se cubre. De tinieblas. Oh mis hermanos y hermanas. La respuesta de Dios. Escuchen bien. La respuesta de Dios. Que le dio a Jeremías. En su lugar más oscuro. En el calabozo del calabozo. En toda la oscuridad. Donde le acompañan cucarachas. Y ratas. Nadie más. Es una transacción de real estate. ¿Cómo? Sí. La respuesta de Dios. Es abrir un escro. ¿Qué? Sí. Vamos a leer. Versículo 6. Dijo Jeremías. En mi oscuridad. Palabra de Jehová vino a mí. Diciendo. He aquí. Que Amayel. Hijo de Salún. Tu tío. Es decir. Tu primo. Viene a ti. En un momentito. Y te va a decir. Oiga primo. Cómpreme mi campo. Ese que está allá en Anatot. De donde usted nació. Porque tú tienes el derecho. Para redimirlo. De acuerdo a la ley levítica. De Levíticos 25. Y no lo van a creer. Que después de esa visión. Vino a mí mi primo. Amayel. Hijo de mi tío. Conforme la palabra. Que Jehová. Me la dio. En el patio de la cárcel. En mi peor oscuridad. Y me dijo. Oiga primo. Cómpreme mi campo. Por favor. El que está en Anatot. Donde usted nació. En tierra de Benjamín. Porque su es el derecho. Para la herencia. Y redimirlo. Así como corresponde. El rescate de la compra. De Levítico 25. Cómpresela. Para usted. Y entonces supe. Que esta era la voluntad de Dios. Que yo desde la cárcel. Abriera un escro. Comprase un lote. Un campo. Esa es mi respuesta. Señor. Que yo invierta. 17 ciclos de plata. En un campo. Que ya le pertenece. A Babilonia. Babilonia sitió a Jerusalén. Pero ya había conquistado. Todo alrededor. Y está a 3 millas de Jerusalén. Eso no cuesta. Ni un penny. Esa es una mala inversión. Es como yo decirle. Aquí el hermano brother. Yo tengo un lote. Al frente de la playa. En Arizona. Excuse me. Pero Dios me dijo. Mi rescate va a ser. Una transacción. Entonces. Entendí que era la voluntad de Dios. Y pese el dinero. En la cárcel. 17 ciclos de plata. Abrí el contrato. Abrimos escrow. Sellé el contrato. Cerramos escrow. Fondié. El escrow. Para que se pasase el título. De mi primo a mí. Lo hice certificar. Con testigos. Pese el dinero en la balanza. Delante de todos. Que están afuera de la cárcel. No fui al escrow. A cerrar el trato. El escrow vino a mí. Porque estoy en la cárcel. Y le dio orden a Baruch. Diciendo. Estas escrituras de title. Ponlas en una vasija de barro. Y que duren por lo menos 70 años. Y así encontraron las vasijas. Que estaban en el mar muerto. ¿Verdad? Dead Sea Scrolls. Estaban metidas en jarras de barro. Y duró por miles de años. ¿Pero por qué? La razón. La esperanza que da Dios en la oscuridad. Es. Abre escrow. Cómprate un terreno. Por esta razón. Versículo 15. Porque así ha dicho Jehová. De los ejércitos de Israel. Aún se comprarán casas. En medio de los cadáveres muertos. Los niños llorando. Las madres huyendo. Los príncipes matados. En medio de toda la quemadura. En medio de la gente llorando. La gente siendo llevada a Babilonia. En medio de todo. Llanto y dolor y clamor. En el día más oscuro. Esperanza. Se van a comprar casas. Se van a transaccionar escrows. Heredades y viñedos. Se van a plantar. Porque así como los castigo. Y los llevo para allá. Así los amo. Y los traigo. Para acá. En el día más oscuro de tu vida. Compra un campo. Cuando dice comprar un campo. Estamos hablando de. Tener una confianza. En la fidelidad. En la fidelidad de Dios. Que él es fiel a su pacto. Contigo y conmigo. A pesar de haber sido desobedientes. A pesar de haber hecho malas decisiones. A pesar de haber seguido. La carne. Y los deseos de la carne. Y hoy en día se sufren consecuencias. A nivel de eso. Este es un relato de esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo. Esperanza. Que dice. Actúa en la esperanza. Con un acto deliberado de esperanza. Cómprate el lote. Porque así como te fue mal. Así te va a ir bien. Tenemos que. Tener en la oscuridad del desamparo. Una esperanza. Una esperanza que no depende en tu comportamiento. Una esperanza que depende en la promesa de Dios. Tenemos que invertir. En un invierte en la visión. El que ha comenzado en ti la buena obra. Él la va a perfeccionar. Hasta el día de Jesucristo. No te des por vencido. No importa cuán oscura. Sea la cárcel. Cómprate un lote. Un oráculo de esperanza. Fue para Jeremías. Pero cuando los exiliados leyeron esto. Los que ya estaban en Babilonia. Leyeron eso. Fue un oráculo de esperanza. También para ellos. Aquí nos vamos a quedar para siempre. El que nos dio fuetazo. Mide el castigo. No es un castigo en la mano de alguien que ejecuta. Es el castigo en un padre amoroso. Que disciplina. Disciplina individuos. Disciplina familias. Disciplina iglesias. Disciplina condados, ciudades, territorios, naciones, imperios. Rey de reyes y señor de señores. Y lo que disciplina es para nuestro bienestar. No toda la vida es oscuridad. Pero si estás en oscuridad. Cómprate un lote. Pon esa esperanza delante de ti. Recibe un oráculo de esperanza. Y haz las actividades que van de acuerdo. A lo que estás esperando. Vino palabra de Jehová. A este hombre en la cárcel. En lo más oscuro. Él solamente escuchaba como las mujeres morían. Los niños morían. Los príncipes eran llevados. Nadie le importaba a los presos en la cárcel. Y le temblaba el corazón. Versículo 1 de Jeremías 33. Vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez. Estando él aún en el calabozo. De la cárcel del patio. Diciendo. Así ha dicho Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Jehová quien formó todo para afirmarla. Si yo puedo afirmar la tierra. Yo te puedo afirmar a ti en tu oscuridad. Si yo sostengo todos los mundos con mi palabra. Yo te puedo sostener a ti en tu debilidad. Así ha dicho Jehová. Clama a mí. Desde la oscuridad. Desde el pozo. Desde la tribulación. Desde la escasez. Desde el mal reporte. Clama a mí. En la soledad. Y yo te responderé. Y no solo te voy a responder. Yo te voy a mostrar. Cosas grandes. Cosas ocultas. Cosas increíbles. Que tú no conoces. Y he aquí. Que yo. Te voy a traer sanidad. Que yo te voy a traer medicina. Y que yo. Te voy a curar. Y te revelaré. Abundancia. Abundancia. De paz. Viñas. Casas. Olivos. Y verdad. Yo soy tu justicia. El castigo fue de acuerdo. A la corrección. Brothers and sisters. Escuchen esto. En tu oscuridad. Dios dice. Clama. Clama. ¿Cómo vas a aclamar? Dos cosas. Cuando duela lo suficiente. Yo te prometo. Lo buscarás con ayuno. Y oración. No con un simple. Lord Jesus. Please bless the sandwich. In Jesus name. Amen. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te duele suficiente. No te duele suficiente. Es cuando la oscuridad duele. Cuando el tobogán. Y la montaña rusa. Te leo hasta lo más alto. Y dices voy a caer. Y vas rondeando hacia abajo. Cuando duele que gritas. Jesus. Help me. Aleluya. Praise the Lord. Pero lo buscamos. Con lágrimas. Con ayuno. Con oración. Y Hebreos dice. Así fue como Jesús. Buscó a su padre. En el cual. En los días de su carne. Lo buscó con. Lágrimas. Y ayuno. Y oración. Aquel que podía librarle. Clama a mí. Cristo dijo. Pedir. Y se os dará. Buscad. Y encontrarás. Llamad. Y os abriré la puerta. Porque todo aquel. Que grita. Jesus. Help me. Recibe. Aleluya. Alto chaparro. Gay. Straight. Pecador o santo. Y que nadie se las pique. Demasiado santo. Todos reciben. Los que buscan. Amparo. En el nombre. De Jesucristo. Y el que busca. Encuentra. Y al que llama. Se la verá. Porque. Clama a mí. Cuando está gritando. No está diciendo. Jesus. Buddha. Confucius. Oprah. Tom Cruise. Porque Dios. No. Es. Un. Cualquiera. Dios. No es un cualquiera. No estás mirando. Arriba. Al cielo. Diciendo. Gabriel. Rafael. Cualquiera. De ustedes. Escuchen. No. Dijo. Dios. Clama. A mí. Dios. No es un cualquiera. Y Dios. Tampoco. Es un alguien. Dios. Es. Tu. Padre. Celestial. Cristo. Dijo. Orad de esta forma. Padre. Nuestro. No Confucio. No Mahoma. No Buda. Y no Oprah. His name is Jesus. Jesús. Clama a mí. Porque el que tiene las respuestas. Es él. Arriba. Están tus respuestas. A todo. A todo. A cualquier cosa. Que hace. Que tu corazón. Lamba. Vaya. A latir más fuerte. A batir. De una forma. Que diga. Señor. Tengo un temor. Un anhelo. Tengo miedo. El Padre Celestial. Lo entiende. El Padre Celestial. Tiene cuidado. De ti. Pero mire. Lo que dice la Biblia. Clama a mí. Y. Así como los comerciales. Dicen. Wait. There's more. Espérense. Hay más. Dice la propaganda. Y. Yo te responderé. Hermanos y hermanas. Espera. Escuchar. De Dios. Espera. Que Dios. Te escuche. Santiago no dice. Pide con fe. Pero sin. Vacila. Hebreo dice. Pero aquel. Que se acerca a Dios. Es imposible. Agradarle. Si no tiene. Fe. Porque. El que se acerca a Dios. Es menester. Creer que Dios existe. Y que Dios es remunerador. De los que le busca. Pero hasta que no le busque. De rodillas. De saco y silicio. Y ceniza. Y ayuno. Si me buscas. Me encuentras. Si te duele. Él tiene. La cura. Romanos 8. Conocemos el versículo muy bien. Sabemos que todas las cosas. Salen a bien aquellos. Que aman a Dios. Los que son llamados. Conforme a su propósito. La confianza. En la capacidad de Dios. Es entender que. Dios lo puede. Pero a su tiempo. Confiar en su capacidad. Es confiar en sus tiempos. Que Dios sabe. Todo. Y lo sabe. Cuando. Él establece. Las pautas de tu vida. Ayúdenos a contar. Nuestros días. Dice la Biblia. Y los días. Están llenos de momentos. Y cada experiencia. Tú puedes. Filtrarla. Por el amor. De aquel que te ama. Aunque estés. En la oscuridad. Dios desea. Que tú. Experimentes. Las maravillas. De lo que Él va a hacer. En ti. Y por ti. Eso se llama. Gracia. Y Él va a recibir de ti. La honra. Y la gloria. Que Él merece. Él te da provisión. Tú le das alabanza. Es lo que Él busca. Él tiene las respuestas. Para nuestra vida. Clama a ti. Y. Yo te responderé. Y. Wait. There's more. Hay más todavía. Y te mostraré. Te enseñaré. Dios. Quiere que tú. Experimentes. Los resultados. De su gracia. Y su providencia. Aunque estés. En la oscuridad. Que compres el lote. Diciendo. Hay esperanza. Hay un oráculo. En la promesa. De esperanza. Él sabe. Lo que es mejor. Para mí. Aún. En. El. Calabozo. Dios. Te quiere mostrar resultados. Espera. Escuchar. En Dios. Cosas. Grandes. Cosas. Poderosas. Escúchame bien. Tu vida. No comienza. Hasta que llegues. Al final. De tu confort. Si sigues viviendo. Si sigues viviendo tu vida. Solo en la burbuja. Del mismo mismo. Traqueteo. El mismo mismo. Rat race. Todos los días. Estás safe. Pero no estás viviendo. Es cuando llegas al fin. De tu zona de confort. Así como dice Salmo 107. Los que descienden en el mar. En grandes naves. Para hacer negocios. En las muchas aguas. Estos ven. Las maravillas de Dios. En las profundidades. En la oscuridad. Porque Dios manda. Y se levanta la tormenta. El tiempo. El viento tempestuoso. Levanta las olas. Suben al cielo. Descienden en las profundidades. Estas barcas. Su alma se derrite. A causa de la gran angustia. En la oscuridad. Titubean. Tamblean. Como que fueran. Ebrios. Pierden todo el juicio. Y luego claman. Al Señor. Señor. Ayúdanos. Y Dios. Dice paz. Haya paz. Y los trae por fin. A su. A su puerto deseado. Oh si los hombres. Alabasen a Dios. Por su bondad. Y sus maravillas. Con los hijos de los hombres. Porque el Dios de la luz. Es Dios de la oscuridad. El Dios. De la bonanza. Es el Dios de la tempestad. El Dios del valle. Es el Dios de la montaña. Y el Dios del calabozo. Y de la montaña rusa. Es el Dios de. There's a small world after all. Y ese hermoso ride. Que está tan calientito. Y tan bonito. Hermanos y hermanas. Dios es el Dios de tu vida. No importa por qué circunstancias. Estás pasando. Y termino con la siguiente. Cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Pero la vas a conocer. Tú no las conoces. Pero Dios lo sabe. El rey de la luz. El rey de las tinieblas. Puede abrir un camino. Donde no hay camino. Dios. Nunca es más lleno de luz. Que cuando tú. Estás en tu peor oscuridad. Jehová conoce el camino de los justos. Malacenda de los malos. Perecerá. Él sabe por qué conoce tu futuro. Porque Él tiene los planes. Y Él sabe dónde puso los planes. Lo que leímos la semana pasada. En el día 29. Porque yo sé los pensamientos. Y los planes que tengo para cerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz. No de mal. Para daros el fin que esperáis. Para terminar. Si Dios tiene los planes. Vamos a Él. Él sabe dónde los puso. Él te lo va a revelar. Él quiere que tú clames a Él. En la oscuridad. ¿Tú te recuerdas cuándo. Es que Dios te rescató la última vez. De tu gran oscuridad. Tú puedes creer que Dios lo va a hacer de nuevo. Una vez más. Como cantamos hoy. Dios os guarda en su divino amor. En la senda oscura y peligrosa. De esta vida tormentosa. Os conserve en paz y sin temor. Les pido que nos pongamos de pie para tener una oración. Podemos confiar en Dios en la oscuridad. Cierto que sí. Oremos juntos. Gracias Padre Celestial por darnos una gran certidumbre, un oráculo de esperanza. Que aún en el calabozo y la oscuridad que nosotros nos hemos traído sobre nosotros mismos. Tenemos un Dios que es fiel a su pacto. Un Dios que es fiel a su palabra. Un Dios que ha prometido nunca dejarnos o abandonarnos. Un Dios que ha prometido mostrarnos su beneplácito. Y aún sus perfectos planes en el calabozo. Ahora ayúdanos como tu pueblo a sembrar en la visión tuya nuestra en el futuro. A comprar el campo. A establecer la esperanza. Que mejores días vienen. Que hay gran, gran galardón para aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Y te agradecemos Señor que en ti hay cura. Hay remedio, medicina. Pero también hay viñas y hay casas. Y hay gran galardón por haber regresado a ti arrepentidos de todo el mal que hemos hecho. Gracias por esta segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidad. Tú eres un gran Dios. Te alabaremos para siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga hermanos y hermanas. Feliz sábado. Pasamos ahorita la escuela sabática. Pasamos ahorita la escuela sabática.